Bueno, continuamos con el próximo video y pues tienen unos papelitos ahí porque como ninguna quiere empezar, lo van a hacer. Que hay cuatro papelitos. Sí. La que le salga papelito sin nada. No, es que está uno, dos, tres, cuatro. Que le salga el uno, es la que le salga. Y así nos vamos a ir. Vamos a comenzar ya porque ya es tarde, se nos va a hacer lejos por esas montañas que tarde. Tenemos que pasar todos ese montón de... Todo ese montón. Ah, Yuri, ya estamos en el estudio. La primera. ¿Cuál es el mío? El mío es el uno. El mío es el dos. El mío es el tres. Ah, bueno, te quedo el cuatro. Y el mío... Ah, soy la última, entonces. La última. Ah, sí, la última. Ay, no. Ay, no. Y si no quería, ya estamos señalando. Ah, sí, la voy. Sí. Mejor que un solo. No, por eso dije, hay que reparlo porque todo es monstruo. Bueno, pues empecemos. Lo mío es que comienza con el pala. Bueno, pues ahorita. Continuamos aquí. A ver, para acá. ¿Cuál me recomiendas que agarre? Cualquiera. ¿Qué tendrá cada una de ellas? Ah, no, de todos los colores. De todos los colores, mira. Estas amarillitas están bonitas. También están bonitas, pero lo que tienen adentro... Esa borradita está chula. Voy a agarrar la azul. Vamos a ver. Mi color favorita. A ver si me favorece. Pero al menos tiene uñas para reventarlo. Mojada. No, decir un poema. A ver, ¿de dónde poema? Yo no me puedo ni uno. El que te dije. El único. El único. Ah. No, ni siquiera se lo puede. No, si me lo puede, se me va a olvidar una pequeña. Ahí se me había olvidado y no se lo puede, mira. Es que hay que decirlo con sentimiento, dijo Montes. Dígalo. A ver. Aquel, vos, aquel, aquel. Aquel que no se puede ni uno. Ay, no, es que el poema. Yo no me pongo ni bueno para los poemas. Los poemas que le han dedicado. ¿Cuáles? Los que le dedicó el novio. Yo no. ¿No te dedicas poemas? No. Ay, yo no me dijo que dijera uno que se iba allá hace como 50 años allá en la escuela. Mi madre es una rosa, mi padre es un clavel. Y yo soy un botóncito. Acabado. Ay, ya acababa de nacer como 50 años. Acababa de nacer. Bueno, pues no me tocó Chile. Ay, sí, yo creo que el chile a mí me va a tocar. ¿Quién es la número dos? Vaya, pues póngale. Póngale. Y después voy yo. Ay, Dios mío. Cómo la agarro. Esa clarita. Esta voy yo. Ya, reviéntela. Reventala, pues. Y con esta. Ah, como sea, tenés que reventarla. Aquí la voy a... Dale, pues, como sea. Vea dónde cae el papel. Vea, Luis. Ah, sí. Ya la vas a reventar así. Ay, ya me la revié. No, es que usted la tiene que reventar. Yo ni uñas tengo. Ay, la madena. Ay. Ya cae el papel. Ay. Comer hierba buena. A ver qué tan buena le sale. A ver qué tan buena le sale. Por aquí están. ¿Qué están? Creo yo que es verdad. Sí. Qué bonita se mira. Qué barbaridad. Que se la tiene que comer toda. Y tiene que enseñar a la boca. Y sin botarla. Ya. No, le falta un pedazo. No, cómalo. Miren que no lo vaya a botar. Hácelo, Chau. Ay, Dios mío. Ya. No, todavía no. Creo que ahogando se está. Tengan cuidado. Todavía no tiene la boca. Ya, no. Ya, va. Ya. Próxima. Ay, ay, ay. Próximo. Próximo voy a ver yo. Explótenmelo usted. Bueno, yo la... No, usted tiene que explotar. A los niños. Mira, Gancho, me anda en la cabeza. Me queda. No, hombre, no es puntudo. Ay, ay, no la puedo reventar. Ayúdenme. ¿Va? No, no hay nada. No hay nada. Aquí cayó. No, no hay nada. Es la vez que yo que no tenía nada. Sí. Ve, sí, no. Aquí está el papel. Ayúdenme. Ayúdenme. No hay nada. Ayúdenme. Ayúdenme. Pero ahí ya estoy. Nada, ve. Wow. Mira. Es que ella sabía el color que se ve. No, 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 no. Nada, me tocó. Ah, esa era una vejiga que estaba premiada. Ah, sí. Y que me va a hacer. Mira, fue de las primeras. No, tú no vas a hacer nada. Ah, chile, ve. Que premio. Bueno, le tocó a la... a la... a la... la seca. ¿La revientas tú o la reviento yo? No, la revientas tú. Tú, tú. Por aquí está. Bueno, agárralo. Y ahorita ya no hay nada. Todas tienen algo. Ajá. Y ahorita todas tienen... Todas tan premiadas. Yo no quiero ver qué es lo que tiene. Ay, no. Ay, ay. Veo que... Mirá, es mejor papel. Con solo que se vea lo que... lo que dice. Ay. Ay, no. ¿Qué te tocó? Decir... Me tocó decir el deporte favorito. Me dijo. Y por qué no me tocó eso a mí? Ay, qué fácil. Ay, este... Fútbol. Ah, no, pues. Me encanta. Ya estuvo. Bueno, pues vamos a dejar este video aquí, pero vamos a continuar en otro video ahí. Con el próximo. A ver a quién le toca mojarse. A ver a quién, porque están los mejores. Falta los mejores. Bueno, pues seguimos en el próximo video, chicas. Gracias. Gracias.